El Cinecto del Espíritu Santo es la cosa que está contada en la comunidad de Corte de los Estados Unidos y una cosa que está pasando en la ciudad de Corte de los Estados Unidos para el clima sesión de la ciudad y el presidente del Espíritu Santo se convirtió en la cosa que está pasando en la ciudad, y la gente le Daniel, gracias a todos los que contamos con los tres, Son muchas personas esperando para mejorar la calidad de vida, para volver a enxergar, cosa que tal vez a gente no tiene noción, y se libertar de hemodiálise, que en realidad es una máquina que hace la función del rin cuando el paciente no tiene el rin funcionante. Entonces, a gente precisa fomentar las estrategias de doación de órgãos. La sociedad necesita se mobilizar de manera en que todos nosotros seamos doadores. De acuerdo con la central de trasplantes, la recusa familiar aquí en el estado de Rondonia llega a 60%. Cuando se tiene un ente querido, un familiar, que tiene el diagnóstico de muerte encefálica, la familia ya precisa pensar, ¿nos vamos proceder con la doación? Porque quien autoriza en Brasil es solo la familia, de hasta segundo grau. Entonces, no adianta estar en la carteira de identidad, no adianta yo tener escrito en algún lugar. Solo la familia puede autorizar este procedimiento. Y es muy importante que todos nosotros tengamos la consciencia de que ayudar el próximo, en un momento en que para mí, para mi, para mi ente querido, ya no funciona más, ¿no? Que él ya fue diagnosticado, fallecido, a gente puede poder hacer la línea de vida y continuar. Por ejemplo, viene una sorología positiva para un marcador de hepatitis B, no puede trasplantar. Viene un marcador positivo, incluso que ella tenga calidad de visión, incluso que la oftalmología tenga dicho así, ella es buena, pero si el laboratorio mandó que ella tenga algún vírus, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, HIV, no puede ser trasplantada y ahí imediatamente ellas son descartadas. Entonces, ella tiene que tener calidad de visión y no puede tener potencial de infección en el receptor.